Y seguimos en Chimalhuacán, donde una mujer fue asaltada y herida por dos hombres. Ahí vemos en estas imágenes cómo los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta cuando la mujer caminaba. Uno de ellos la interceptó para despojarla de sus pertenencias, pero al ver que ella no cede, la golpea en la cabeza, vea cómo le arrebata lo que llevaba en la mano. Gracias por ver el video.